Escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Toño. Un gusto, como siempre, compartir el espacio libre como el viento de Sin Censura. Contigo estoy muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Pues aquí, amigo, aquí ya sabes, con la tos todavía que me queda del COVID que me dio el primero de julio. Ha sido un COVID muy, muy largo. No puedo, por las noches me da una tos que me ahoga terriblemente. Y bueno, pues al rato voy a estar buscando que me atienda ahí un médico. Por fin me dieron cita en este, el gran sistema de salud de los Estados Unidos, que ya te contaré yo cómo está la cosa. Mucha gente dice, no, es que este cuate se fue a operar a Estados Unidos y esos médicos. No, 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 al contrario. La verdad es que el sistema deja mucho que desear. A diferencia de lo que plantea Xochitl Galvez, aquí a todos los estadounidenses se les obliga, y a toda la gente que vive aquí en Estados Unidos se le obliga a tener un seguro de gastos médicos mayores, pagarlo, un seguro privado de gastos médicos, se le obliga a, y si no lo hace uno, pues se puede enfrentar algún tipo de sanción, a menos que sea una persona que esté en un cinturón de pobreza, en la pobreza extrema. Ahí se le da a esa persona el sistema llamado como Medicare u Obamacare, ¿no? Eso es lo que se ha planteado una y otra vez, pero de otra forma uno tendría que tener un seguro de gastos médicos que oscila generalmente en los 500 dólares al mes, pagables, ¿no? Para una persona que gana en dólares, no 70 mil pesos al mes, como es lo que quiere Xochitl Galvez, que paguen los mexicanos, los trabajadores mexicanos, a pesar de que en las redes sociales y en los canales del corporativismo digan que la sacaron de contexto, nadie la sacó de contexto, querido Ricardo, tú no la sacas de contexto, Xochitl Galvez claramente dice que ella tiene un seguro de gastos médicos de 130 mil pesos al mes, lo cual se traduce en aproximadamente 7 mil dólares al mes, y que para ella, pues sería muy importante que los trabajadores sí paguen por su seguro de gastos médicos y que paguen aproximadamente 70 mil pesos al mes, lo cual se traduce en aproximadamente 4 mil dólares. Insistiendo en eso, ¿no? A pesar de que pagamos no los 4 mil dólares que quiere Xochitl, sino unos 500 dólares al mes en un seguro de gastos médicos, el servicio es pésimo para conseguir cita, es muy difícil para poderse atender, es muy difícil, además de los malos tratos, no quiero ser, no todo es así, ¿no? No quiero generalizar, pero hay mucho médico que no llega y nada más quiere ver ahí la paleta que tienen ahí, ni lo atienden a uno, ni lo escuchan, lo tratan mal, así que tiene usted así, sí, toma usted drogas, 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 hasta luego, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ese es el sistema. Hay mucho médico oftalmólogo. Hay mucho médico oftalmólogo, como bien planteas, y que podrían ser rectores del UNAM, fíjate, ¿no? Sin duda. Pues bueno, varias cosas, querido Toño. Primero que nada, pues te mando un abrazo salutífero, esperando que te mejores, ya que te restablezcas por completo, porque sé, sé que cómo es el COVID, ya me ha dado también un par de ocasiones, entonces es tremendo. Eso por un lado, y sí, nadie sacó de contexto a Xochitl Galvez, que no saquen eso para nada. Es una mujer que vive en una burbuja de privilegios, y en una burbuja de privilegios se da la posibilidad de poder pagar 130 mil pesos mensuales, y decir que ya bajita la mano le cobren 70 mil pesos a los empleados, porque, pues, ¿por qué ha de pagar el gobierno que pague los empleados desde el punto de vista de Xochitl Galvez? Una mujer, insisto, que vive perdida en la isla de la fantasía, y una fantasía, pues, donde está el señor Claudio X. González, una fantasía que sería entresacada de las páginas de Herbert George Wells, algo así. Y bueno, hoy estamos también sorprendidos porque...